La lucha de gigantes Convierte el aire en gas natural Un malo salvaje advierte No se caqueando de entrar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Vaya pesadilla Corriendo Con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Ojo de papel No sé con qué tiempo hoy ¿O es que acaso haya alguien más aquí? Creo en los fantasmas Terribles Aquí en algún extraño lugar Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal, siento tu fragilidad Deja de engañar, no quieras ocultar ¿Qué has pasado sin tropezar? Un oso de papel, no sé contra quién voy ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal, siento tu fragilidad Deja de engañar, no quieras ocultar ¿Qué has pasado sin tropezar? Un oso de papel, no sé contra quién voy ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Deja que pasemos sin miedo Deja que pasemos Deja que pasemos Deja que pasemos sin miedo 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 ¡Suscríbete! Sin miedo Sin miedo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!